La situación de los compañeros trabajadores de la construcción, tenemos entre 2.500 compañeros que están trabajando a lo largo y a lo ancho de la provincia, gracias a lo que el gobierno de la provincia con fondos propios viene realizando obras públicas, mientras Javier Milei eliminó todas las obras públicas en el país. Acá Gildo Infrando sigue construyendo para beneficio de los formoseños y también para los trabajadores de la construcción, o sea que están teniendo este tipo de obra que lleva adelante la provincia. ¿Qué cantidad de obreros llegaron a trabajar en la obra pública en otros tiempos? Llegamos a tener en un momento floreciente en la Argentina con el gobierno de Néstor Kirchner, llegamos a tener 12.000 compañeros trabajando en todo el territorio provincial, o sea que hoy eso está distante acá en la provincia, o sea que desde que asumió Milei perdimos más de 4.500 compañeros que quedaron sin trabajo. Hoy todavía están teniendo el ingreso del desempleo que están cobrando a través de la ANSÉ, que ya venía con gestiones anteriores del gobierno nacional, no la de Milei, percibiendo eso y el salario, y en la cual la UOCRA también le sigue otorgando, saque el servicio de obras sociales a todos esos 4.500 compañeros que siguen teniendo servicio para la salud. Bueno, después cuando termine de percibir ese tipo de ayuda que está teniendo, bueno, ahí vamos a ver de qué nos disfrazamos, ¿no es cierto?, para ver cómo contener a esos 4.500 compañeros que van a quedar sin ningún tipo de ingreso. Gracias. 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 Gracias.